En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Calendario Sagrado Maya Solki, Sabiduría Ancestral. Jueves, primero de noviembre del 2018. Aquí en México celebramos a los muertos. A esos seres que han cruzado al plano espiritual. Todos vamos a cruzar un día donde se celebra la muerte de una manera diferente, de una manera con más alegría. Tenemos el día de la mano resonante. Uc Manic El Kin 7 Día 7 del Solkin Con el tono lunar 7 Numerología Maya La barra y los despuntos Canalizamos nuestra energía Para alcanzar el propósito que nos marca El Dragón Imish Confiar Agradecer El Dragón Imish El Dragón nos nutre Y lo hacemos A través De la mano De Manic El sello solar número 7 Realizando Sirviendo Sanando La mano La mano La mano Manic Es el sello solar número 7 Es a través de las manos Que podemos Llevar a cabo nuestros sueños, nuestras intenciones Al plano físico Las manos Las manos Realizan Sanan Sirven Un excelente día Para brindar Servicio No hay mayor llamado Que brindar Servicio Cuando brindamos servicio Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para la tierra Cuando sentimos Algún dolor Lo primero que hacemos Llevamos las manos La mano Es el autoconocimiento Nos recuerda Que no hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Parte de nuestro propósito Es Integrar Nuestra dualidad Conocer nuestra luz Y también Nuestras sombras La mayoría Negamos Las sombras Y las sombras Encierran El mayor Potencial De luz En sombra La mano Podemos Postergar Dejar Para otro día Lo que podemos Hacer Hoy Se nos Brindan Herramientas Espirituales Estos Videos Lecturas Cristales Libros Hay muchas Herramientas Evitar Apegarnos Porque a menudo Podemos sentir Que el poder Está en la herramienta El poder Está en nosotros Un buen día Para realizar Aquello que hemos Postergado El tono lunar Mucho Mentalmente Puede costar Un poco Porque es algo Nuevo Pero te resuena Hay algo Que te vibra Seguirlo Canalizar Nuestra energía Ahora más que nunca Con personas De vibración Similar La mayoría Buscamos Personas Por los mismos Gustos Cuando buscamos Personas Por valores Similares Altos valores Nuestra vibración Sube Nos guía Kawak La tormenta El sello solar Número 19 La tormenta Nos recuerda Que después De la tormenta Viene la calma Si estás Transitando Alguna tormenta Mantente En el centro Del huracán Es donde vas A catalizar La mayor cantidad De energía La tormenta Es nuestra Autogeneración Transformación Es el catalizar Se aceleran Procesos Hay ciertas Tormentas Que nos tocan Vivir Ciertos Dramas Que no podemos Evitar Pero hay ciertas Tormentas Que nos vemos Involucrados Por ciertas Creencias Especialmente En lo familiar Si deseas Tener paz Y armonía Aprende Que tormentas Te tocan Y cuáles Puedes evitar Para mantener Tu paz Y tu armonía La tormenta Es el cambio Y nos recuerda Que la vida Es un cambio Continuo Nos recuerda Que el cambio No produce dolor Es la resistencia Al cambio Si estás en una Situación de cambio Y te cuesta Quieres mantenerte En esa zona De confort De comodidad Fluye Y acepta El cambio En la misma Proporción Como lo resistes Va a persistir Recuérdalo La vida Es cambio Y en el centro Del huracán Es donde Catalizamos La mayor cantidad De energía Y bueno Continuamos En la onda Encantada O Trecena Maya De El dragón Imish Se nos invita A estos Trece días A Confiar A iniciar Dar nacimiento A algún Proyecto Algo que hemos Tenido en mente Ahora es el momento El dragón Nos nutres Confiar Agradecer Las bendiciones Que poseemos La mayoría De las personas Deseamos Dime que tanto Deseas Te diré Que tan vacío Estás Que tan vacía Estás Dime que tanto Agradeces Te diré Que tan plena Que tan pleno Eres Aprender a recibir Sentirnos Merecedores Porque la mayoría No nos sentimos Merecedores Nos han enseñado Como que somos Pecadores ¿Verdad? Pero está bien Dar Pero aprender A recibir Para que se Complete el Circuito Si alguien Te invita Te ofrece Te regala Algo No te sientas Incómodo Incómodo Tómalo Y agradece Si te interesa Conocer más Acerca de ti A través De una Sabiduría Ancestral Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 Páginas Y un video De 35 Minutos Compartiendo Información Acerca de La tendencia De tu Energía Tu dualidad Cómo Integrarla Tus dones Tus desafíos Propósitos De acuerdo a Una sabiduría Ancestral Si te interesa O alguno De nuestros Talleres Vía internet Visita Astrologia Maya Punto Com Lo reconozco Valor Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la queja Ayun Hunapku Eva Maya Amor 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 Gracias por ver el video